Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y vamos a terminar en teoría, vamos al 94%, yo creo que terminamos en uno largo, la campaña de Alien y con ella las 3 campañas del juego Alien vs Predator. Y bueno, la agilidad del xenófono tiene igual, me han tenido ratón 3 para subir para leer, bueno, no voy a leer eso. Bueno, pues ya está, no nos debería quedar mucho, en teoría no debe quedar mucho, pero el 6% es un episodio largo, el anterior hicimos bastante porcentaje, un 6%, entonces estábamos al 88%, o sea que en teoría quedará eso, una misión, pero no tiene tantas misiones, o no me está saliendo el logro, que puede ser, o no tiene tantas misiones del webcito, porque no me está saliendo ninguna, me salieron la 1 o la 2, que salieron casi instantáneamente y no me han salido más, que puede ser que no me esté dando el logro, eh, lo podemos comprobar fácilmente, mientras carga esto, lo que no quiero es que empiece y no esté yo atento, porque, a ver, es que hay 6 pero no salen marcados, no se me ha marcado ninguno, no lo sé, si lo sé, supongo que a lo mejor no los ha completado, que más da, el juego me lo voy a pasar igual. Weyland-Yutani, construyendo mundos mejores. Y bueno, sus infinitas panteas de carga, que no sé por qué en el Alien son tan largas, tío, el Predator y el Marine de carga va muy rápido. Y de pronto esto tarda la vida. Tus impresiones, eh, videojuego. No se te vaya a ocurrir a ti ponerte nervioso o darte un poquitito de prisa, eh, por favor, por favor, ahora, venga, dale ahí. Oh, esto es lo de los Predators, mataremos a algún Predator, tiene que haber una lucha contra Predator, si no lo tiene sentido. No sé cómo será, pero el Predator también es sigiloso y el Predator mata a alguien, como quien mata a moscas, pero... A saber. El objetivo seleccionado es un xenobazo. Hay el modo de entrar en edificio cerrado. El objetivo seleccionado es un xenobazo. ¿Qué es esto, los robots? ¿Estos me detectan sin necesidad de...? Puede ser que me detecten sin...? Me está viendo, para empezar. Ya sabe que estoy aquí. ¡Ajá! ¡Me ha matado también! Nos hemos matado a la vez. A ver. ¡Oh, mierda! Estás ahí. ¡Ah! ¡Puedo hacerte una muerte con ese kilo! ¡Oh! Estos glifos contienen... ¡Oh! ¡Maravilloso! Eh, por si algún día me apetece cogerlas todas. Llevo 30, eh. O sea, que no me tengo que haber dejado muchas. Estos glifos contienen... ¡Este sitio está acabando conmigo! ¡Oh! ¡Hay muchos, hay muchos! ¡Es que hay mucha gente, tú! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es que me para! ¡Oh! Si lo agarras... Si lo agarras te para. Vale. Iba a decir, no va a coger una bomba, ¿verdad? Me encanta, tío. Que salgan de la nada. No, 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 no. Seguro. Si tenemos esas puertas cerradas, estaremos a salvo. Siempre que haya un modo de entrar. Espera, yo quiero matar a aquel. Ah, ahora sí que me ha dejado agarrarlo. No creo. ¡Oh, shit! ¡No puede ser! ¡Le han hecho caso! No creía que... ¡No creía! ¡Hola! Pensaba que esa puerta no se abría. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué hablas! Casi. Quería darte. La bomba. Estos gifos contienen muchas referencias a los xenomorfos. Madre mía, como para caerse por aquí. ¿Para qué será? Quería darle a la bomba. No, hay dos. ¡Corre! Está difícil, porque estos son bastante duros. Y menos tontos que los humanos. Que la transición más larga, de verdad. Si es que no sirve de nada. No sé por qué lo sigo haciendo. Podría matarlo de golpes. Si es que igualmente es matarlo, porque no aparece un alien nuevo ni nada. Si apareciera un alien, vale. Pero es que no aparece. ¿Qué crees que es esto? Me parece que he visto cosas parecidas por aquí. ¿Por qué me dispara? No? Quiero acceder a ti. Uy. Ah, vale. Muerto. Pasando. Uf. ¿Por qué? ¿Quién me ha quemado? ¿Y cómo? Venga, hombre, esto es imposible No debería intentar matarlo Debería intentar simplemente entrar en el edificio cerrado este Y ya está ¿Pero cómo entro? Ah, vale, creo que por ahí Por el agujero del medio, ¿verdad? Voy a intentar hacerlo corriendo ¿Pero cómo me ha visto? ¿Sabéis? Me he apuntado con el arma sin yo haber hecho nada Vale, vamos a bajar por aquí Tiene que ser por aquí, ¿verdad? Sí Encuentra y activas otras dos placas de presión ¿Qué hablas? ¿Really? ¿Qué? Placas de presión ¿Alguien con fuego? Lo lógico que sería que estuvieran en zonas solo de accesibles para alien, ¿verdad? No parece que tengan preferencia por ningún lado Estarán por ahí Lo cual es un fastidio porque... A saber dónde están Toma, pa' ti Eh, que te explotan la cara ¡Oh! ¡Ha funcionado! ¿No pensaba que fuera a funcionar? Estos glifos contienen muchas referencias a los xenomorfos ¡Tú ven aquí! Ah, ¿por qué te infecto? No lo he pensado Le he dado sin pensar Es que tarda la vida, tú Placas de presión Placas de presión A saber dónde están las placas de presión, colega Pueden estar en cualquier lado Creo que aquí Aquí detrás ¿No? Esto no es una placas de presión Vale, vámonos Pero tío, yo que sé dónde hay placas de presión No cuenta cómo romperse ¡Ja! Te he quitado el casco ¿Qué hago? Uy, hola A ver ¿Cómo es la placa de presión? Tiene forma de escudo y está delante una cabeza de alien Es que no sé dónde encontrar eso No sé, puede estar en cualquier lado ¿Esto? Sí, esto es una No No ha salido nada Pero ha sonado a placa de presión Parece que eso es eso, ¿verdad? No me cuentes historias Vale Vale ¿Es esto, verdad? Sí Oh, se ha encendido ahí el fuego Lo hemos bloqueado bajo presión La cuatro He abierto la cuatro ¿Y la tres? Hay seis solamente del alien Todo esto para entrar en el edificio cerrado Estructuralmente no tiene ningún sentido lo que acaba de pasar Dios, es que es tan aburrido Si fuera más rápido A ver, perdería más gracia Y tendría menos sentido aún Pero es que, no sé Tarda un montón ahí en... Tarda la vida en infectarlo Sabes que hoy es tu día de suerte Hoy te voy a dejar vivir Porque se han fundido Voy a ser hasta la siguiente zona Está para allá Hoy te voy a dejar vivir, ¿sabes? Hoy me siento generoso Pero es... Pero es solo a ti, ¿eh? No se lo digas a nadie Muerte con sigilo Perfecto A este no lo voy a dejar vivir, por ejemplo Vale, para allá Vale, para allá Corre Hasta luego Hasta luego ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Uuuh! ¡Anda! ¿Quién está aquí? Mi amigo Te lo pinta como malo Pero es otro O sea Vale O sea, se baja uno y deja a otro Que no sé cómo Se detenía a los A los Predators ¿En plural? ¿Perdona? Tú sabes que para un Predator Un alien es nada ¿Verdad? ¡Oh, shit! ¡Que me da una paliza! ¡Oh, shit! ¿Cómo hago esto? Con sigilo ¿Pero cómo puedo hacerle sigilo A un Predator? Es imposible ¡Corre! ¡Hay más! ¡Hay más alien! Vale Somos un montón ¡Oh! ¡Oh! Somos más alien Vale Hay que usar eso ¡Eh! ¡Muerte con sigilo! ¡Oh! ¡No puedo hacerlo! No puedo... No podría agarrarle tampoco ¿Verdad? ¡Oh! Está ahí Mola No, hombre Tiene sentido que sean varios ¿No? Porque uno solo No sería creíble Pero si sois varios aliens Todavía A lo mejor me está ayudando El mismo número de aliens Que gente infectado Nah, no tendría sentido ¡Ah! ¡Sí! ¡Bien! ¡He matado Predators! ¡Oh, shit! Este es el Serious Business ¿Verdad? Debilita E infecta Al Predator de élite ¡Vale! ¡Uh! Chiquita Te la vas a llevar ¡Oh! Me la llevado yo Tendría que haberme alejado ahí Me ha empacado Predators De élite ¡Vale! ¡Vale! ¡Corre! ¡Vale! ¡Pero es una buena idea Hacer esto, eh! ¡Uh! ¡Espera! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre más que él! ¡Así que! Puedo ganarle a la carrera ¡Oh! ¡Espera! ¡Que me mata! Está muy poco de vida Pero me da un golpe Y me revienta O sea que Un poco de cabeza Es un visibilidad No vale con los aliens Porque lo detectas Con el olor, ¿no? Es eso Eso se entiende Ya ves Pero oye El otro Predator Mataba a aliens Como quien mataba Como quien mataba Pulgas en un perro Y este Este alien Ha matado Tres Predators ¡Eh! Te infecto ¡Oh! ¿Qué hablas? Ah, vale Que tiene que ocurrir así ¿Vale? O sea, tiene que ocurrir así ¡Oh! ¡Logro desbloqueado! Alien vs Predator Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Ahí el agarre El agarre nunca debe ser muy bueno El agarre nunca debe ser muy bueno ¿Y ahora qué? En terminado Ya he terminado, eh Ya he terminado la campaña ¿Por qué mueres? Ah, porque el marine mata a la matriarca Vale, o sea El marine mata a la matriarca ¿Y de algún modo Tú te has visto afectado por eso? No tiene sentido Que muera tu madre Tú sigues Normal O sea, eres Ah, vale Te matan Es Weyland Yutani Ah, te sacan vivo Porque te ha visto el 6, ¿verdad? Ah, qué guapo Te van a una nave Anda Es curioso Cuanto menos Y ahora en teoría Vendría el Predator Sangre Joven O sea, el protagonista Aún no había ido ¿Le has liado parda en la nave? Los has matado en la nave Ah, vale Y ahora estás tú ahí en la nave Ya pones tu segregación Tu jalea Lo que no tiene sentido Pues no eres una madre Uo, ¿por qué hay una madre ahí? Ah, te conviertes en madre ¿Puedes evolucionar de esa manera? ¿Puedes convertirte en madre? Eso no va así, ¿eh? Creo Tío, habría molado un nivel de madre Creo que eso no va así, ¿eh? Creo que no va así, ¿eh? No lo sé A lo mejor sí Y no me he enterado Bueno, pues ya está Se acabó la partida Lo desbloqueado Se acabó la partida Alien vs. Predator Completado Las tres campañas Listas y hechas No sé qué jugaré a continuación No lo he pensado aún Pero bueno Algo haré Algo haremos Algún jueguecito Habrá por ahí Que apetezca jugar Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!